Porque sigo brincando contigo DJ Sweat 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 ¡Suscríbete al canal! Yo sentí que el silencio se me mueve cada vez que entras despacio en la habitación Desnúdate y cuéntame por qué estás conmigo Desnúdate y cuéntame por qué cuando juego a no quererte siento que florece algo en mi corazón Desnúdate y cuéntame por qué sigo pecando contigo Desnúdate y cuéntame por qué no crees en mí cuando me ves llorar, amor Ya aquí sigo provocándote reacciones que no entenderé Susurrándote canciones que no cantaré y sigo aquí Andando y tropezando contigo Sigo mojando tu almohada con mi sudor Sigo haciéndote creer en el amor y vivo así Yo vivo soñando contigo Conmigo cuéntame por qué no crees en mí cuando me ves llorar, amor Fingiendo que nada duele, por qué, por qué sigo pecando contigo Y sigo pecando conmigo y yo contigo Si tú sabes que no creo en ti cuando te veo llorar, amor Si me ofende y me pervierte, por qué, por qué, por qué Sigo soñando contigo Sigo soñando contigo ¿Por qué sigo pecando contigo? Sigo soñando contigo Música ¿Por qué sigo picando contigo? Música 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video